El villano más legendario de Illumination ha vuelto. Tú no sabrás cómo salir de aquí, ¿verdad? ¡Adiós, Luz! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! No te pierdas, Alunizados. Solo en Cines con Migración. Un viaje patas arriba. Hay todo un mundo que nos estamos perdiendo. ¿Qué es ese espato a Logans? ¿Qué espato a Logans? Eres tú con Logans encima. ¡No, no, no!